bueno bueno, Toni, te tengo que decir que el mío tiene mejor pinta que el tuyo porque tienes un buen maestro vamos a dejar que se enfríe un poco muy bien oye, yo lo que creo es que después de todo este trabajo de producción, de todo, lo más importante es comérselo si no está bueno, no es comérselo perfecto, pues vamos para allá vamos allá oye, Toni madre mía pan que huele a pan, pan que salve a pan huele a que alimenta qué maravilla yo creo que quizá en las últimas décadas el sabor del pan se ha desvirtuado un poco el sabor a las harinas puras, integrales sí últimamente estamos volviendo a la cultura del sabor del sabor y de comer algo que sea saludable bueno, probamos un poquito de... esta pizza, lo único que le hemos puesto es evidentemente un poco de tomate ajá una sobrasada ecológica ajá hecha en escapell de cerro ajá y un poquito de miel de menorca encima está sabrosa y además crujiente muy buena y además tiene ese sabor de alguna forma hay una integración entre todos los sabores y donde la harina también tiene su parte de que decir ¿no? sí, y además ya hemos mirado de hacer un sabor muy menorquín y yo creo que deberías probar el pan que además es el que has hecho tú ah va, hombre, mi pan claramente es tu pan claramente se nota que hay maestría aquí sí, sí, sí he tenido un buen maestro bueno, el que tenías delante seguro que hay de mejores mira, pero... ¿sabes lo que pasa con este pan? que te puedes comer solo el pan a veces no hace falta ni la mejor sobrasada ni complementarla da gusto la textura el contrapunto de texturas el sabor, la profundidad la verdad es que es una gozada Tony, una suerte una suerte que estés en menorca produciendo estos productos maravillosos bueno, no sé si es una suerte o una casualidad lo importante es dedicarse a aquello que a uno le gusta bueno, el mejor nivel de vida es este suerte o privilegio si también es un privilegio la verdad es que nosotros los que estamos consumiendo somos felices con con el resultado de tus productos así que muchas gracias por este rato y... y nada seguiremos pendientes de tus innovaciones de tus productos a ver, a ver ya veremos y... 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 y...